En mi angustia clamé al Señor y pedí ayuda y desde su templo me escuchó. Mis gemidos llegaron a sus oídos y trajo alegría. Segunda de Samuel 22, 7 Él siempre escucha nuestro clamor y nuestra oración. Sus oídos están atentos al clamor de un pueblo alrededor de la tierra. Cada oración, cada ruego, cada súplica vienen al Señor y Él responde en el momento oportuno cuando lo necesitamos. Sigamos clamando y pidiendo su ayuda porque Él es el único que nos puede ayudar. Cuando lloramos, cuando estamos desconsolados y clamamos a Él, Él quiere levantarnos y decirnos que no estamos solos. He pasado esa experiencia y he visto la mano de Dios sobre mi vida. He visto su mano poderosa levantándome. Por eso hoy te quiero invitar para que oremos en todo tiempo, donde quiera que estés. Y clamemos al Señor, a nuestro Padre bueno, porque el Padre bueno sabe darnos sus buenas dádivas. Así que quiero invitarte para que recibas las bendiciones del cielo, porque tú eres un heredero, un coheredero juntamente con Jesucristo. Y puedes obtener todo lo que Él ha prometido que es tuyo. Así que sigamos clamando y quiero orar esta mañana por tu necesidad. No sé qué necesidad tienes, pero vamos a clamar e interceder delante del trono de la gracia. Y Señor, hoy clamamos delante de ti, sabiendo que tú eres nuestro ayudador. Pongo delante de ti cada vida que me escuchas, Señor. Esas personas que se encuentran en aflicción, que no encuentran salida, Señor. Te pido en esta hora que tomes su caso, que tomes su vida, Señor, allí donde están. Y tú pelees, Señor, por cada uno de ellos. Quebrantamos todo principado y toda potestad de las tinieblas. Todo espíritu de oposición, todo obstáculo que se ha levantado en el camino de aquellas personas que necesitan hoy ver una respuesta. Clamamos al Dios de los milagros y proclamamos la unción del Espíritu Santo de Dios para que venga hoy mismo la respuesta a cada vida. Respuesta de sanidad, respuesta en la economía, para que proveas, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, aquellos que necesitan pagar sus deudas, Señor. Hoy pedimos un milagro sorprendente tuyo, Señor, y declaramos tu presencia y tu soberanía en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz jueves.